¿Cómo murieron cada uno de los actores del Chao del Ocho? Ramón Valdés, quien dio vida al personaje de Don Ramón, padre de la chilindrina en el Chao del Ocho, fue el primer actor del elenco que falleció un 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años en la Ciudad de México, a causa de un cáncer en el estómago, por su fuerte adicción al tabaco. Fue velado en la funeraria Galloso de Sullivan y sepultado en mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Al funeral asistió únicamente Angelina Fernández, según señalan los nietos del actor. María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, quien en la serie fue hija de Don Ramón, fue una de las más afectadas tras su muerte y lamentó no asistir, ya que se encontraba con un circo en Perú. El que tampoco asistió al funeral fue Roberto Gómez Bolaños Yespirito, quien lamentó no haber estado en el país cuando falleció Ramón Valdés. El personaje de Jaimito el Cartero, interpretado por Raúl Padilla Mendoza, apodado el chato, fue el segundo actor del Chao del Ocho, que falleció a la edad de 75 años, el 3 de febrero de 1994, en la Ciudad de México, por una diabetes que al principio pudo controlar, pero luego empeoró. Sus restos fueron cremados en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México, y entregado a la familia. Angelina Fernández dio vida a Doña Cleotilde, la bruja del 71, la eterna enamorada de Don Ramón. Angelina era una actriz española que alcanzó la fama en México, con su popular personaje que constantemente buscaba la atención de Don Ramón. Falleció el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, a la edad de 71 años, por cáncer pulmonar. Al igual que Ramón Valdés, ella tenía adicción al tabaco, lo que ocasionó su enfermedad. Fue enterrada en los mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, a escasos centímetros de la tumba de su amigo Don Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés y Castillo. Horacio Gómez Bolaños dio vida al personaje de Godínez en el Chao del Ocho, un niño que es compañero de clases del Chao, Kiko Ñoño y la Chilindrina, que nunca se sabe las respuestas correctas de las preguntas que el profesor Jirafales le hace en las clases. Horacio era hermano de Roberto Gómez Bolaños, el 21 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México. Sufrió un infarto al corazón que le causó la muerte. Fue cremado y sus cenizas se encuentran en la parroquia Madre de Dios de Sesto Chaua, en las lomas de Chapultepec. Roberto Gómez Bolaños, chespirito, mente maestra de la serie del Chao del Ocho y también actor principal, falleció años después que su hermano, el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México. A los 85 años, tras una insuficiencia cardíaca, una pérdida que causó conmoción en México y Latinoamérica, sus restos se encuentran en el cementerio Panteón Francés de La Piedad, donde fue sepultado en una ceremonia privada el 1 de diciembre de 2014. Dos años después, murió María Lucía Alcalá, actriz que interpretó a Malicha. Este personaje en la serie reemplazó a la chilindrina durante un tiempo. La famosa mujer murió el 21 de febrero de 2016, a los 72 años. Sus familiares relataron que se fue a dormir y que al día siguiente la encontraron sin vida. Rubén Aguirre, reconocido por su personaje, el profesor Jirafales, falleció la madrugada del 17 de junio de 2016 a causa de complicaciones debido a una neumonía de la que se encontraba recuperándose desde casa. Además, sufría de diabetes. Hasta aquí el video de hoy. No te olvides dar un like y suscribirte. Nos vemos.